Las comunicaciones están controladas y monitoreadas por el red. Es un súper tema, lo vamos a hablar. Pero mira, vamos a tomar contacto, porque eso demuestra toda la logística que tenían de preparación, que estamos en contacto nuevamente con Mónica, Sofía Esman, perdón, chilena. Ella está haciendo justamente el servicio militar en Israel como parte de esta política de Estado donde todos los jóvenes realizan el servicio militar. Sofía es chilena, pero está allá. Sofía, cuéntanos un poco, te saludamos nuevamente. Ayer estuvimos conversando contigo desde aquí del programa. Cuéntanos un poco en qué situación estás hoy día. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Hola, un gusto poder hablarles de nuevo. Bueno, la situación está bastante complicada. Justamente hace unos minutos atrás vengo saliendo del búnker. Como saben, ya se recorren que yo vivo en el centro de Israel y nada, volvieron a tirar misiles y nada, estábamos refugiándonos. La situación se encuentra bastante delicada, la verdad. Tú estás en Tel Aviv, ¿no? Estoy cerca de Tel Aviv. Estás cerca de Tel Aviv y acaban entonces de sonar la alarma y acaban ustedes de refugiarse en estos búnkers, ¿no es cierto? Tú eres, podríamos decir, una miliciana. Tú estás haciendo el servicio militar como tantos jóvenes en Israel. ¿Cuál es la instrucción a ustedes? ¿Ustedes están justamente listos para una convocatoria? ¿O todavía son muy jóvenes o aún no están suficientemente preparados para participar directamente en este conflicto? Bueno, la verdad es una pregunta compleja. Se necesita a todo el mundo. Hay reservistas en estos momentos también. O sea, hoy en realidad quiero hablar un poco de la vivencia que tengo yo como inmigrante chilena y yo ando en Israel. Y la realidad es que yo vine acá y todos mis amigos tienen entre 18 y 25 años, están en el ejército y hoy en día están todos allá. No sé, amigos hace días. No sé, sus estados. Estamos todos con el corazón en la mano. No tengo palabras para describirlo. Sofía, perdón, ¿se veía venir algo así a bien el ambiente? ¿Algún sentimiento de crispación en la zona? ¿Algún temor? ¿Alguna conversación con esos mismos amigos? ¿O esto fue completo y absolutamente inesperado para ustedes? No, no, fue algo completamente inesperado, la verdad. Estamos muy tristes con la situación. Nadie se lo esperaba. Esa también es la razón por la cual tenemos tantas muertes hoy en día. Pero sí, no, la verdad es que muy triste todo, nadie se lo veía venir. Claro, porque tenemos que decir que Israel es un estado que siempre está en alerta, ¿no? Que existe esta cultura, esta formación, donde toda la población está justamente entrenada para refugiarse en caso de... Donde todos los jóvenes hacen el servicio militar, donde hay muchas fuerzas militares desplegadas en las calles, se ve cotidianamente eso. Entonces llama la atención que hubiese ocurrido esto sin quizás un ambiente previo, una advertencia. Siento que eso en estado... La verdad no es que es verdad. Y eso, ¿cómo lo viene allá? Como lo vemos acá, es que la verdad, tipo, no había precedentes. Algo que nosotros estamos pensando, ok, hay que prepararse porque nos van a atacar. Nadie pensaba eso, ¿no? Fue algo completamente de la nada. Por eso también nos duele tanto. Porque, o sea, cabe recordar que en el momento en que estalló la guerra, Israel se encontraba resguardando, tipo, el diálogo. Tipo, no estábamos pensando en que iba a venir una guerra. Ahora, también cabe recordar que Hamas no es la autoridad palestina. La autoridad palestina reconocida por la comunidad internacional es al-Fatah. Y al-Fatah no comparte lo que está haciendo Hamas. Eso es importante también decirlo porque quiere decir que la comunidad palestina, no solamente internacional, sino yo vengo a hablar por la gente que está acá, por lo que yo veo en la calle y por lo que veo en el lugar donde estoy viviendo. La comunidad palestina y la comunidad árabe está condenando el público y queremos que se hablen, queremos que se vean las noticias. Porque la verdad es que yo veo en las fotos de las noticias y los videos y veo puras imágenes de Gaza, de Gaza y de un sector de Gaza siendo atacado. Cuando no es la realidad, no, eso no es la realidad. La realidad es que están cayendo misiles acá en Israel. La realidad es que acá tú sales a la calle en Israel y hay cuerpos tirados en la calle, sin vida. Entonces, necesitamos que se hable de eso porque acá nadie quiere eso. Queremos todos vivir en paz y en comunidad. Lo hemos recalcado mucho acá, Sofía. Lo hemos recalcado mucho acá, Sofía. Tenemos a nuestros analistas. Precisamente lo hemos recalcado varias veces durante la mañana. Que esta no es una guerra entre dos estados, que esta no es una situación bélica entre dos estados, sino que precisamente entre un grupo y un estado que ha sido atacado. Y como tú bien lo dices, no es el sentimiento tampoco de una amplia comunidad palestina. Es lamentable lo que estamos viviendo por ciertos ojos del mundo. No es cierto, algo muy impresionante porque al igual que ustedes, en Israel, nadie veía ninguna situación como esta, ¿no? Ni un ataque de esta magnitud, de esta naturaleza. Por lo tanto, están puestos los ojos del mundo lo que está pasando en Gaza. Ahora lo que está pasando en Tel Aviv, en las regiones cercanas con estos bombardeos masivos de cohetes que está lanzando Hamas. Pero tenemos entendido que también hay un domo, ¿no es cierto? Una cúpula de hierro. Claro, esta cúpula de hierro, ¿no es cierto?, que funciona bastante bien, ¿no es cierto?, y que hasta el momento, ¿no es cierto?, ha funcionado muy, pero muy a la perfección en las zonas pobladas, ¿no? Sí, gracias a Dios, tenemos, como tú dices, la cúpula de hierro, cuyo trabajo es interceptar los misiles que nos tiran los enemigos. También por eso escuchamos mucho y vemos mucho las expresiones desde el cielo. Por eso hay muchos videos, porque la cúpula lo que hace es interceptar el misil para que no caiga, entonces explota en el cielo. Lamentablemente, tiene un margen de error la cúpula. Es del 98%, 95%, la verdad, no quiero decir algo de lo cual no estoy clara, pero es un margen bastante pequeño y sí han caído misiles en todas partes. La verdad es que tengo miedo, tengo miedo por primera vez en mi vida, de verdad. Tengo miedo no solamente por mi vida, sino por la vida de todos los que vivimos acá. O sea, yo ahora estoy dando esta entrevista y estoy tiritando, estoy tiritando porque acabo de salir de un búnker y tengo miedo de que vuelva a sonar la alarma y que tenga que agarrar el teléfono y correr con ustedes al búnker y resguardarme de nuevo y escuchar el ruido de las explosiones. Es terrible todo esto que estamos viviendo. Me imagino, Sofía, y eso es súper importante, claro, porque, y te quería preguntar, hay misiles, hay cohetes que han caído sobre territorio israelí y eso, bueno, especialmente el día sábado, que fue este ataque por sorpresa, donde hay muchos muertos del lado de Israel, pero también, al parecer, tú has sido testigo o se sabe de cohetes que han seguido cayendo, que no han logrado ser interceptados durante los últimos días, ¿no? Sí, de hecho, hace un rato atrás, cuando sonaron las últimas alarmas, fue hace no más de 10 minutos, así que no he tenido tiempo de realmente ver las noticias y ver la más de los daños, pero leí un mensaje que cayó un misil en el centro de Tel Aviv, así que sí. ¿Y cayó? ¿Cayó? ¿No logró ser interceptado? O sea, la gran mayoría, sí, sin embargo, los misiles están cayendo, son tantos, es tan repentino y es tan grande y fuerte el ataque, es muy triste, es muy triste que con el dinero que les da Irán a Jamás para que puedan financiar lo que sería Palestina, que es su territorio, lo gasten en armas y uno tras otro, y uno tras otro, no dejan de llegar toda la noche. Acá en Israel tenemos como aplicaciones que son alarmas, que nos avisan cuando están tirando misiles, entonces, o sea, te llega primero el mensaje antes de que escuches la alarma. Y toda la noche el teléfono vibra, el teléfono suena, que bombardean, que bombardean y no pagan, cada 10 minutos, cada 4 minutos, fue... Es impresionante. Sofía, te agradecemos este contacto, te dejamos, la verdad es que es muy importante tener la opinión de nuestros compatriotas de allá, así que le mandamos toda la energía del mundo, mucho cariño. Que estés bien. Muchas gracias, yo desde acá le mando un abrazo muy, muy cálido a toda la comunidad judía de Chile, también a la comunidad palestina, a los árabes, gracias de corazón. La situación acá no está fácil, pero sentimos el amor y sentimos el apoyo. También sentimos el odio, lo cual es muy triste, pero se vienen tiempos mejores y acá quiero que sepan que estamos conscientes y tranquilos de que la paz se va a alcanzar. La paz viene, eso lo sabemos. Y quiero que sepan que a pesar de que yo estoy acá, toda mi familia está en Chile, yo estoy acá en Israel, quiero que sepan que esté bien y que por nada del mundo volvería a Chile en estos momentos. Yo, feliz de estar acá porque sé que todo va a pasar pronto. Muchas gracias. Un abrazo a toda la comunidad. Muchas gracias, Sofía. Bueno, lo que sucedió precisamente es estos ataques por saturación, ¿no? Que nos hablaba Blanco desde muy temprano de la mañana, estos ataques por saturación, que finalmente implica que entren algunos cohetes igual a las zonas de bombardeo. Les agradecemos a los tres. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana, por habernos entregado información, análisis, ¿no es cierto?, interpretación de lo que está pasando a las 10 con 17 minutos, ¿no es cierto?, 10 con 27 minutos ya.